Oye, quiero compartir con ustedes una historia que también la voy a compartir con la Muri. Muri, para que la mostremos ahí en carolina.cl, por favor. Ahí está, mandeme. Resulta que estuve leyendo respecto del Mago Jiménez. ¿Conocen al Mago Jiménez? Ustedes, el exfutbolista. Que confesó. Jugué al menos tres partidos arreglados en la Liga Italiana de Fútbol. Así no mal lo dijo. Luis Jiménez remece con esta confesión sobre su paso por la Liga Italiana. Lo que fue su participación en el fútbol de aquel país. Recordó su paso por la Ternana, donde, según relató, sufrió un penal. Antes de esto, en vez de alegrarse, sus propios compañeros de equipo se encargaron de... ...ofenderlo, digamos, de tirarle putadas. La razón se le explicó el médico del equipo. Quien le confirmó que ese partido estaba arreglación. Entonces no debía saber el pedido penal. No deseaba haber dejado así nomás con todos los compañeros. Pero pon la cita, que nosotros tenemos que perder por la chita. Oh, te basaste, ¿eh? Pocos atreven a dar este tipo de confesiones. Es por eso que al WhatsApp de Carolina y aquí el Tito Benavente quiere participar de los primeros. ¡Vamos a dar el espacio! Lo van a mandar cortito, ¿ah? Esto vale para tenis, voleibol, básquetbol, fútbol, lo que quieran. Según ustedes, ¿qué partido estuvo arreglado? Arreglado, sí o sí. Para todo lo que quieran. Vale, va elecciones de otros países, ¿no? ¡Ah! Y aquí elecciones. Partidos de fútbol, partidos de algún deporte. ¿Creen ustedes que estuvo arreglado? En solo cinco segundos, lo mandan al WhatsApp Carolina. ¿Cuál es el número, querido Tito? Más 56, 962, 458, 2, 14. Más arreglado, ¿quí qué? Todos los partidos del colo. ¡Ah! El de la calera con la U. ¡No! Partido más arreglado. ¿A dónde, cumpita? Yo estoy ahí. No, 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 yo estoy ahí. Ah, yo estoy ahí, gano. Gano legal o no. Ah, no, blanqueo. ¿Tú arreglado? Ah, dices que tú arreglado. Aquí vamos a hablar del eterno regalón de Chile. Bueno, casi. ¡Saca la mierda! No entendí nada, amigo. Todos los partidos de veralda, la cangolina, están arreglados. Más arreglado que el de la calera con la U. Partido de la descender. Todos los partidos del colo, incluyendo los 12 minutos de la Supercopa. ¿Según ustedes, qué partido estuvo arreglado? El mago Jiménez confesó que, mientras jugó en el fútbol italiano, había un partido terriblemente arreglado. Le hicieron un penal y dijeron, no, pues no podís cobrar penal. Si nosotros tenemos que perder. El partido del colo con la U de corte. El partido del partido de la U con la calera estaba más arreglado. ¿Está arreglado? Combinado de pensar. Por lo bajo, 30 estrellas de los incoloros. Todo arreglado. Ese regalón. ¿Quién más está por aquí? Hoy se reventó el WhatsApp. Porque jugaron las madres con la católica. No los dejaron perdón. No los dejaron perdón. No los dejaron perdón. Gracias.